Colectiveros de una agrupación que está enfrentada con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, protagonizaron una serie de incidentes con la policía de la ciudad cuando realizaban una protesta frente a la sede del sindicato para repudiar el reciente acuerdo salarial del sector. Los trabajadores del transporte querían ver al referente sindical para expresar su malestar por la reciente negociación salarial, pero terminaron enfrentándose con la policía. El reclamo se llevó a cabo en la sede del sindicato en la calle Moreno en 2200 cuando los trabajadores de la agrupación Bordeaux pretendían ser recibidos por Roberto Fernández. Sin embargo, fueron alejados de la zona por una fuerte presencia policial. Esto generó incidentes, pero también el hecho de que se dispersara a la movilización con gas pimienta. El miércoles la UTA acordó con los empresarios del transporte un bono de 500.000 pesos que se pagará en dos cuotas. Y las empresas que hizo que...